hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal la hora recetas y más en esta ocasión vamos a preparar una rica capirotada nuestra freidora de aire y les voy a presentar los ingredientes que vamos a utilizar aquí tenemos pan empieza ya partido tenemos rebanaditas de plátano tenemos pasitas como ven ustedes ahí en este casito y cacahuates que ya compramos así pelado y limpio sin cáscara tenemos coco rallado para ponerle a la capirotada y en esta casita tenemos ya miel que está hecha a base de piloncillo clavo y canela lo ponen a cocer y se hace una miel para ponerle a la capirotada vamos a comenzar acomodando nuestro pan en este pequeño refractario que vamos a poner en la freidora acomodamos nuestras piezas así y va a salir deliciosa el pan se va a hacer tostadito ahí mismo le vamos a poner una camita de pan chicos y chicas como ven ustedes que lo estoy haciendo entonces aquí arriba le vamos a poner una camita de plátano bueno aquí lo tenemos ya partido como les dije entonces le colocamos las piezas de plátano muy rica para que vean que todo se puede hacer en nuestra freidora de aire en unos cuantos minutos le ponemos así sus platanitos y vamos a ponerle enseguida una camita de cacahuate vean chicos y chicas espero la preparen a sus niños a su familia y le ponemos más cacahuate y vamos con el coco el cual tenemos aquí en esta copita aquí está el coco este lo encuentran en cualquier supermercado dulcería y agarra un rico sabor nuestra capirotada y más en freidora de aire queda riquísima doradita y con un sabor muy especial para esta cuarema que ya llega que ya se acerca ya está cerca bueno ya habiéndole puesto el coco le vamos a colocar su camita de pasitas que no se nos olviden porque estas son muy importantes para que agarre un riquísimo sabor miren ya se va viendo rica ya que la pongamos en nuestra freidora pues todo va a agarrar sus sabores y colores enseguida le agregamos miel aquí está y le agregamos poquita y le ponemos la siguiente camita de pasas otra poquita para que se cosa riquísima vamos a ponerle unos más pequeños para que para que se vean muy ricos a ver ahí va el siguiente y acá tenemos otro otra piecita y así le vamos a ir haciendo con todo y ya le vamos a agregar sus plátanos, su coco y sus pasas le vamos a ir agregando más cacahuate su camita ya sería la última capita para mostrarles cómo queda en nuestra freidora seguimos con el coco espero que la preparen en su freidora de aire es rápida ahorita van a ver el tiempo que le vamos a poner ahora la camita de pasas y y ya va a estar lista para colocarla en la freidora espero que les guste mucho y me comenten cómo les salió a ustedes bueno aprovecho para invitarlas a nuestro canal se suscriban regalarme un like si les gustó mi video y compartir nuestro video para que youtube lo muestra a muchas personas bueno pues ya la vamos a poner en nuestra freidora ya la tenemos en este bol la capirotada y la vamos a poner a 280 grados por un lapso de 10 minutos bueno aquí ya la tenemos en nuestro contenedor en nuestra canastilla y la vamos a poner en nuestra freidora para que empiece el ciclo de inicio ahí ya la tenemos a 280 por 10 minutos vamos a esperar a que esté para mostrarles cómo quedó de rica y deliciosa y ustedes también la preparen en nuestra freidora de aire ya va a terminar de su ciclo ya nomás le queda un minuto y vamos a sacar la capirotada para que vean cómo quedó vean cómo quedó ahorita vamos a sacarla de la freidora para que la vean mejor de lo rica que quedó chicos y chicas pues así quedó nuestra capirotada veanla que rica se ve gracias por estar en nuestro video gracias por acompañarme y dios me los bendiga y bye chicas bye chicas 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 Gracias.